Y mí te Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios si le crees Él nos echó libres y Él está con nosotros el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra porque todas las cosas viejas pasaron He aquí todas son, otra vez he aquí todas son hechas Somos libres en Jesús, amén Vamos a pedir aquí Canta con nosotros Oh la la, oh la la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!